Pero, ¿mami, mi dieta? Mami, ¿me darías 50 soles para comprar las cosas de mi dieta? ¿Qué dijiste? ¿40? ¿Pero para qué quieres 30 así con 20? ¿Qué te alcanza? Toma 10 y anda Santa Isabel, mi hijita. Anda, porque en Santa Isabel siempre encontrarás precios bajos. Santa Isabel, mejores precios, mucho más cerca. Hijita, si puedes, trae vuelto. Chao. 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 Gracias.